Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Alano agradeció a Can Yaman por ese beso. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Mientras continuaba la visita de Demet Ostemir a Madrid, se produjo un acontecimiento sorprendente. ¿Qué dijo Alano Bloor, que hoy hizo una declaración desde el set de Sandokan, sobre Can Yaman? Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Ahora siéntate y míranos con atención. Asegúrate de que la noticia que recibas te sorprenda. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más actualizadas lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Alano agradeció a Can Yaman por ese beso. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Mientras continuaba la visita de Demet Ostemir a Madrid, se produjo un acontecimiento sorprendente. ¿Qué dijo Alano Oblor, que hoy hizo una declaración desde el set de Sandokan, sobre Can Yaman? Nuestra primera noticia es sobre Demet Ostemir. ¿Por qué está Demet Ostemir en Madrid? ¿Es cierto que compraste una casa en Madrid? ¿Es cierto que Demet Ostemir estuvo acompañada por Engin Ayurek durante sus vacaciones? Nos enteramos de que Engin Ayurek no está en el extranjero. Por este motivo, ha quedado claro que no existe una relación amorosa entre Engin Ayurek y Demet Ostemir. Otra noticia que tenemos es sobre Can Yaman. Nos enteramos de que las escenas de besos de Can Yaman y Alano Oblor fueron rodadas en el set de la serie de televisión Sandokan. Descubrimos que hay muchas escenas de este tipo en el guión de la serie Sandokan. Veamos si al público le gustará la armonía de Can Yaman y Alano Oblor. Entonces, ¿te parecen compatibles Can Yaman y Alano Oblor? ¿O encontraste Alano Oblor más joven junto a Can Yaman? Por favor comparta sus valiosas opiniones con nosotros. Alano Oblor agradeció a Can Yaman por el beso, novedades en el set de Sandokan. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Durante la visita de Demet Ostemir a Madrid se produjo un acontecimiento sorprendente. En el comunicado realizado hoy desde el set de Sandokan se revelaron detalles sobre lo que dijo Alano Oblor sobre Can Yaman. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Durante la visita de Demet Ostemir a Madrid se produjo un acontecimiento sorprendente. En el comunicado realizado hoy desde el set de Sandokan se revelaron detalles sobre lo que dijo Alano Oblor sobre Can Yaman. En primer lugar, centrándonos en la visita de Demet Ostemir a Madrid, existe incertidumbre sobre la veracidad de las noticias sobre si compró una casa en la ciudad. Sin embargo, también se ha refutado la afirmación de que estuvo con Engin Ayurek durante las vacaciones. La información de que Engin Ayurek no se encuentra en el extranjero muestra que esta afirmación no es cierta, lo que puede considerarse como prueba definitiva de que no existe una relación romántica entre Demet Ostemir y Engin Ayurek. Por otro lado, si echamos un vistazo a los acontecimientos relacionados con Can Yaman, se ha revelado que las escenas de besos de Can Yaman y Alano Oblor fueron rodadas en el set de la serie de televisión Sandokan. Se ha aprendido que tales escenas ocurren con frecuencia según lo requiere el escenario. Esta situación genera curiosidad sobre cómo evaluará el público la armonía de Can Yaman y Alano Oblor. Entonces, ¿te parecen compatibles Can Yaman y Alano Oblor? ¿O en contraste a Alano Oblor más joven junto a Can Yaman? Puede unirse a la discusión compartiendo sus pensamientos sobre este tema. Este texto se centra en las relaciones y los desarrollos entre Can Yaman, Demet Ostemir y Alano Oblor, animando a los lectores a pensar, especialmente en evaluación, la compatibilidad de Can Yaman y Alano Oblor. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Can Yaman y Demet Ostemir. Llama la atención lo ocurrido durante la visita de Demet Ostemir a Madrid, y los acontecimientos en el plató de Sandokan. La incertidumbre sobre si Demet Ostemir compró una casa en Madrid, combinada con la afirmación de que estuvo con Engin Ayurek durante su distancia en la ciudad, despertó mucha curiosidad en sus fans. Sin embargo, se ha confirmado que Engin Ayurek no se encuentra en el extranjero, lo que demuestra que estas afirmaciones no son realistas. Continúa el misterio sobre el viaje de Demet Ostemir a Madrid. Por otro lado, noticias del set de Sandokan muestran que hubo momentos emocionantes durante el rodaje de la serie. La información de que Alano Oblor agradeció a Can Yaman, y que se filmaron las escenas de beso entusiasmo a los fanáticos de la serie. Se afirma que hay muchas escenas de besos como lo requiere el guión, y esto aumenta la curiosidad de la audiencia sobre cómo será la química romántica en la serie. A la luz de todos estos acontecimientos, es emocionante pensar en la armonía de los goles de Can Yaman, y Alano Oblor y Demet Ostemir en Madrid. Los espectadores que siguen la evolución de las vidas de estas celebridades esperan ansiosamente el desarrollo de los personajes y las relaciones. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Por otro lado, noticias del set de Sandokan muestran que hubo momentos emocionantes durante el rodaje de la serie. La información de que Alano Oblor agradeció a Can Yaman, y que se filmaron las escenas de beso entusiasmo a los fanáticos de la serie. Se afirma que hay muchas escenas de besos como lo requiere el guión, y esto aumenta la curiosidad de la audiencia sobre cómo será la química romántica en la serie. A la luz de todos estos acontecimientos, es emocionante pensar en la armonía de los goles de Can Yaman, y Alano Oblor y Demet Ostemir en Madrid. Los espectadores que siguen la evolución de las vidas de estas celebridades esperan ansiosamente el desarrollo de los personajes y las relaciones. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro vídeo hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.